En nuestra página web www.publicacionesejército.mil.co todos los colombianos podrán conocer las publicaciones Revista Ejército, Periódico en Guardia y la Revista en Primera Línea. Conozca historias de vida, información de interés para todos los miembros del Ejército, presencia en las regiones, capacidades, entrenamiento y mucho más en nuestro sitio web. Sea el primero en recibir en su correo electrónico estas publicaciones. Suscríbase ya. www.publicacionesejército.mil.co Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad. ¡Gracias!